Hola, soy Catalina Hoyos, estudié Artes Plásticas y Museología en la Universidad Nacional y por varios años he trabajado con el Museo Nacional de Colombia en el área educativo. Actualmente soy la coordinadora del curso de formación y voluntariado y bueno, hoy quiero responder una pregunta que me hicieron sobre la relación que hay entre arte y educación. Yo creo que una relación fundamental que se puede dar entre estos dos elementos tan grandes es sobre todo la creación, la creación de las artes en general y no el arte en mayúscula nos permite ver que hay unos escenarios de aprendizaje mucho más diversos y creativos en donde tanto las personas que educan o las personas que quieren tener una educación, un espacio de aprendizaje, pueden tener la flexibilidad de encontrar la relación o el vínculo con esos contenidos, con esa información, con esa percepción también desde lo sensible del mundo al que quiere conocer, comprender y sobre todo también formar un espacio crítico, es decir, cada persona a través de los lenguajes artísticos puede descubrir cuál es su opinión, su percepción, respetarla de otros y encontrar a través de los lenguajes artísticos una manera de expresarse y de conocerse también desde sus posiciones en su mundo. Esa creo que es una de las razones fundamentales por las que no se enseña a ser artistas porque el arte existe per se en toda la humanidad, sino que se generan los espacios para que se dé esa comunicación y se dé esa expresión artística. ¿Cuál es el papel de la educación en museos y espacios culturales durante la pandemia? Yo creo que el rol más importante de la educación es recordarnos que el lugar de los museos es la sociedad, que el constructo básico es la sociedad y que la conexión y los vínculos que generamos desde espacios educativos y espacios de aprendizaje son fundamentales para que tengan sentido en manera física o en manera virtual. Y por otra parte creo que es una alternativa para la educación formal y no formal porque también nos recuerda que los espacios de aprendizaje están en nuestra cotidianidad, en nuestra casa, en nuestros lugares y temas de interés. Otra pregunta que me hicieron es sobre qué aprendizajes tenemos en este momento de la situación que vivimos. Yo creo que uno fundamental es la adaptación, capacidad de adaptación y de transformación de nuestras acciones al campo de lo virtual y de otros escenarios, incluso telefónicos, recordándonos que la manera en cómo nos vinculamos se da, no importa a través de cuál medio encontremos, sino que se tiene que dar per se. Y esa capacidad de adaptación y de encontrar en los escenarios virtuales se puede mantener en continuidad. Es difícil pensar a largo plazo cuando estamos en la inmediatez, en el día a día que nos pone esta circunstancia actual, pero creo que esa puede ser un buen sentido. Y por otra parte un aprendizaje es darnos cuenta que hay un montón de inequidad social y económica y que los museos pueden ser escenarios para visibilizar y recordarnos que esas inequidades están, para que nuestras acciones procuren que sean menos las inequidades existentes, que se reduzcan y que seamos conscientes de ellas.